Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragonz y te doy la bienvenida una vez más a Dragonz Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 25 de octubre de 2018 y vamos por el programa número 374. ¡Dentro música! Y el programa de hoy se lo voy a dedicar, como no podía ser de otro modo, pues a mi chica, a la chuli, que la llamo yo, que después del atracón de curro que me estoy pegando estos días y de todo el estrés y de todo el tema de mi padre, que ya va muy bien y tal, pues mira, hoy me lleva a hacer una escapadita romántica. De hecho, posiblemente, ahora esté yo conduciendo y mi chica me esté mirando y esté poniendo una cara de... Pero, ¿serás cabrón? Es que tengo mucha imaginación. Bueno, pues un besito para ella, que me cuida mucho y que ya sabéis que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Bueno, pues detrás de un pequeño hombre como yo, pues tengo una gran mujer como es ella. Así que, cariño, hoy va por ti el programa. Y como todos los jueves nos toca hablar de MMA, ya le oímos por ahí rascando la garganta, preparándose las herramientas para trabajar. Como siempre, tenemos con nosotros a Diego Ortiz, el matador. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Nacho. Pues como bien dices, con esa cuestión característica mía de mi garganta, esa ronquera afónica que tenía desde que era, bueno, un niño, y que mantengo a pesar de tener ya algunos añitos más, no muchos más, pero algunos más sí. Sí, tú eres como el niño del chiste, ¿no? Aquel de niño cuando llamen a la puerta y no estemos nosotros, tú pon voz de hombre para preguntar quién es y si ves que tal, pues no habrá, ¿no? Y que dice el niño, ¿Quién llama a PETA? Sí, sí, sí. Ahora, a esto le falta... Espera, perdón, perdón, a ver. ¿Quién llama a PETA? Sí, ahora ya es otra cosa, ¿no? Me he traído a todo el público de Benny Hill al programa. Sí, sí. Bueno, bueno, pues tenemos cositas hoy para hablar. Bueno, si la semana pasada, que no había evento el fin de semana, tuvimos para sacarle jugo esta semana, que tenemos UFC, que tenemos Combate Américas, que me he traído aquí unas noticias, bueno, nos podemos tirar yo no sé cuántas horas. Voy a intentar que no pasemos de la media hora, pero bueno, ya sabéis que del dicho al hecho hay mucho trecho. Vale, pues antes de nada, recordar que hoy en la Comunidad Dragon continuamos con la lección número 5 del curso de proyecciones del maestro José Caracena y que ya sabéis que en la Comunidad Dragon tenemos subidos más de 500 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto, casi 40 cursos, más de 40 libros para descargar, la comunidad privada, los descuentos exclusivos, la revista... Bueno, ya sabéis, como me decían el otro día en un evento de marketing, dice Nacho, estás creando un imperio de las artes marciales digitales. Bueno, pues digo, pues Emporio Dragon, como el no limpio pescado, ¿no? Pues Emporio Dragon, no limpio katanas. Venga, ya hemos hecho la introducción que hacemos todos los días en el programa, ya sabéis, Comunidad Dragon, 10 euros al mes, os mandamos una revista en papel todos los meses y además acceso a un montonazo de contenido premium, como os he contado. Echarle un vistacito que la lección 1 de todos los cursos está en formato gratis para que la podáis ver todos. También tenéis gratis las tres primeras revistas de Dragon Magazine para que veáis un poco cómo es la revista. También tenéis gratis las 14 o 15 primeras páginas de todas las revistas para que, bueno, pues ya sabéis cómo la droga. Os damos un poquito gratis y luego ya el resto, pues ya nos ayudáis a que nos ganemos la vida honradamente haciendo lo que nos gusta. Y ahora sí, ya está hecha la publicidad, vamos con lo que nos interesa, que son las MMA. Bueno, pues tengo un montón de temas que tocar hoy. Por supuesto, vamos a hacer un poquito la previa de lo que nos vamos a encontrar este fin de semana en UFC. Tenemos también Combate Américas con Wasabi, que se estrena. Y tenemos un montón también de noticias y de cositas que he ido encontrando por ahí por internet para comentar. Así que, pues no sé, ¿por dónde quieres que empecemos? Bueno, pues yo qué sé, quizás por la actualidad, ¿no? A lo mejor eliges tú que eres el que manda. Bueno, aquí ya sabes, esto nadie manda en su propia casa. Mira, pues tengo una noticia del primerahora.com que nos comenta acerca, estábamos hablando de Combate Américas, que va a ser este fin de semana. Pero ha habido otros eventos de Combate Américas y en concreto en uno de ellos peleaba Amanda Serrano, conocida boxeadora, que ha logrado por fin su primera victoria en MMA. El titular dice así, estoy contenta y feliz por la victoria, todo lo que hago es para mi isla, no solo soy boxeadora, soy peleadora de MMA a tiempo completo. Las siete veces campeona mundial en seis categorías de peso en boxeo profesional Amanda Serrano obtuvo su primera victoria en las artes marciales mixtas. Esto al vencer por su misión al aplicar una llave de estrangulación en pie, una Rear Naked Show sobre la mexicana Eréndira Ordoñez en un combate celebrado en el Casino del Sol en la ciudad de Tucson, en Arizona. La pelea fue pactada a 125 libras, que no sé cuánto es en kilos, como parte del evento promovido por Combate Américas. Comentaba que estaba muy contenta y feliz por la victoria y que quiere ser campeona mundial de Combate Américas. Yo tengo aquí mi polémica, ¿ser campeón mundial de UFC es ser campeón del mundo o ser campeón mundial de Combate Américas es ser campeón del mundo? ¿Es tan relativo, no? No lo sé. Es muy relativo. Mira, lo primero antes de que se me olvide, las 125 libras, que es la categoría mosca, son 56,7 kilos. Que la verdad es que, bueno, en primer lugar es poquito, ¿no? Porque mide un metro sesenta y cinco Amanda. Pero bueno, una vez dicho esto, ser campeón del mundo, o en este caso de UFC, pues no, no tiene por qué ser necesariamente del mundo, porque luego hay luchadores enormes e invistos por ahí, como en el caso de Vitaly Minakov, ruso, o en el caso de Ben Askren, también, que son luchadores que todos deseamos ver en UFC. Quizás este último pueda entrar según una noticia que precisamente yo revelaba esta madrugada, pero no, mira, el otro día leía un artículo aquí, precisamente donde yo vivo, que jamás se da un artículo de Deportes de Contacto, donde decía que un luchador de aquí de la zona, ni digo nombre ni digo zona, porque no es mi intención de, ni mucho menos, menospreciar los logros de nadie, donde decía que, si voy a decir la compañía, que era campeón del mundo de Crysing, que es un evento que se hace en Sevilla, y yo la verdad es que cuando escucho esto alucino, porque, bueno, peleas una o dos veces y ya eres campeón del mundo. Bueno, aquí también hay compañía española donde dicen que sus campeones son los campeones del mundo, y no, campeones de tu compañía. Ahora, sí que es verdad que cuando hablamos de la compañía élite, la mejor de las mejores, pues, bueno, pues, eso ya desde luego es bastante más relativo, pero bueno, no dejan de ser campeones de su compañía, que es la mejor del mundo. Pero, claro, siempre hay que dejar un poco la duda, porque por ahí hay luchadores con una calidad excepcional que habría que meter dentro y hacerlo enfrentarse, pero claro, debido a las políticas de UFC, lógicamente eso no se va a dar nunca. Sí, eso yo siempre lo he visto así. Por ejemplo, ser campeón olímpico no es ser campeón del mundo, es ser campeón de las Olimpiadas. Correcto. Y las Olimpiadas son un campeonato privado que ha cogido tanto auge que es más importante incluso que ser campeón del mundo en todas las disciplinas, porque lo han sabido mover muy bien a nivel publicitario, porque todos los que van allí son los mejores, etc. Lo mismo le pasa a UFC. UFC no arrancó como un campeonato del mundo de artes marciales mixtas. Es un campeonato privado de artes marciales mixtas. Luego hay organizaciones que están haciendo campeonatos del mundo, federaciones y tal, pero claro, son asociaciones, son federaciones, no son empresas privadas. Entonces es diferente, ¿no? Que lo uno no quita con lo otro. Yo he sido campeón del mundo de organizaciones que han hecho campeonatos y porque hacían un campeonato del mundo de su organización, pero no era el campeonato del mundo, ahí era el campeón del mundo de su organización. Otras veces he participado en otros torneos, como el US Open, por ejemplo, en Estados Unidos, de combate al punto, que es el abierto de Estados Unidos, pero dentro del mundo de las artes marciales Open tiene categoría de nivel mundial. Ahí van los mejores. Puedes ganar el US Open y te puedes considerar campeón del mundo, aunque no lo sea. De hecho, en los últimos años creo que lo convalidaron como campeonato del mundo de ISCA. Pero no era el campeonato del mundo, era un evento... De hecho, era el campeonato de Estados Unidos. Bueno, son cosas que autoproclaman los dirigentes de determinada empresa para darle caché, importancia, empaque a ese cinturón, a ese título. Pero no, para que haya un campeonato del mundo, en este caso en MMA, que como tú bien dices son compañías privadas, lo que habría que hacer es confrontar a los mejores o a los campeones de las diferentes categorías y enfrentarlo y de ahí que salir al mejor. Y referente al tema de los Juegos Olímpicos, para mí fue el primer campeonato del mundo, porque estamos hablando de que antes de que hubiera ese tipo de campeonatos mundiales ya existían los Juegos Olímpicos cientos de años antes de la edad de Cristo. Entonces, hombre, yo creo que sí que tiene realmente un mérito espectacular coronarse como campeón del mundo y bueno, podemos decir que sí que es un campeón del mundo, pero bueno, con una variante, ¿no? Que son los que llegan a ese campeonato y yo digo que, como igual que digo en MMA, que tú verás muy poquitos luchadores que han sido olímpicos, ¿no? Como le pasa, yo qué sé, por ejemplo, a Ronda Rousey, a Joel Romero o a Daniel Cormier, ¿no? Cada uno en su especialidad y ellos, pues ahí tienes los resultados, ¿no? Son unos fuera de serie y yo te digo, llegar a las Olimpiadas no es cosa fácil, precisamente. Llegar a las Olimpiadas, o sea, ya solo por el hecho de ir a las Olimpiadas y perder allí, ya te puedes considerar uno de los mejores atletas del mundo en tu especialidad, seas la que seas. Aunque no sea un campeonato del mundo. Por supuesto. O sea, un campeonato mundial que no tiene el nombre de campeonato del mundo, ¿no? Son como los rollos de las federaciones. Ahora, si está la federación de kickboxing, todo el mundo puede hacer campeonatos nacionales, abiertos nacionales de kickboxing, pero el campeonato de España de kickboxing solo hay uno. Lo que pasa con este tipo de... Claro, lo que te iba a decir y ya con eso termino el tema es que, entonces, en este caso, campeonos del mundo hay miles, ¿vale? Porque, claro, cada campeonato que hacemos decimos que eres el campeón del mundo y resulta que estás compitiendo con gente de la misma zona, ¿no? Usted, perdón, es un campeonato regional o local, provincial o nacional, en el mejor de los casos. Cuando hablamos de UFC, donde vienen luchadores de todo el mundo, no es un campeonato del mundo real, pero sí es una compañía donde se supone que están los mejores de los mejores, aunque sí que es verdad que no están todos, hay algunos que están fuera de esa compañía y ahí ya podemos empezar a debatir. Pero todo lo que sea de ahí para abajo, desde luego que a mí, con todo el respeto del mundo, para quien logra un cinturón, no me parece, ni mucho menos, un campeonato del mundo. Sí, de hecho, es que sí, o sea, yo ya te digo, yo he ganado 8, me parece, 8 o 9, pero yo sé que no soy el mejor del mundo, yo sé que tuve suerte ese día y que a lo mejor en esa organización en la que yo competía no estaban los mejores o lo que fuera, ¿no? Bueno, pero nadie te quita el mérito, seguramente habría muy buenos competidores, pero bueno, fuiste el campeón, ¿no? En aquel momento que ya me parece que ser campeón de una competición donde van tipos muy buenos, es algo muy meritorio, pero claro, ahora queda, pues igual enfrentarte, ¿no?, para determinar con precisión quién es el mejor del mundo, que igual lo eres tú, en aquel momento lo podías haber sido tú. Yo ya no, yo ya soy el mejor de mi barrio. No pega ni sello, ¿no? No, 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 no. Pero bueno. Yo me apunté contigo. Pero me lo paso muy bien, eso sí. Sí, señor. Eso no me lo quita nadie. Venga, siguiente noticia, tengo aquí una triste noticia, campeón afgano de lucha MMA fue apuñalado en Kabul. El campeón de MMA Ahmad Wali Jotak resultó gravemente herido tras ser apuñalado en Kabul. Fue apuñalado varias veces en la cabeza y el estómago por un grupo de atacantes no identificados, según informan fuentes oficiales. Fue un atentado contra su vida. Fue atacado anoche por hombres desconocidos cerca de su casa en el este de Kabul, indicó el portavoz del Comité Olímpico Nacional de Afganistán, Arif Payman, quien precisó que la víctima fue apuñalada varias veces. La fuente que ha visitado al deportista en el hospital aseveró que este está fuera de peligro y que su estado es bueno, si bien continúa hospitalizado debido a la gravedad de sus heridas. El portavoz del Ministerio del Interior, Nasrat Raimi, confirmó el ataque y situó el número de atacantes en cinco. De acuerdo con Raimi, el luchador que partía este lunes para Rusia a tomar parte en una pelea internacional, sufrió una emboscada a las 11 y 10 de la noche cuando regresaba a su casa después de visitar a su entrenador. Jotak, de 30 años, cosechó siete victorias en ocho torneos internacionales en los que participó desde 2013 en su mayoría desarrollados en países asiáticos. El deportista regresó a Afganistán el pasado 6 de octubre tras pasar cinco meses entrenándose en Estados Unidos y de día de bajar este lunes a Moscú para luchar el próximo viernes contra el local Maxine Schenig en el marco de la rusa noches de lucha global. Supongo que noches de lucha global será el M1 global, me imagino. Pues no sé por qué lo han puesto así. No lo relaciono yo, pero bueno, podría ser. o el EFN que también en Eurasia Fight Night o algo por el estilo, o el EFN Fight Night. No lo sé, en cualquier caso y referente a la noticia Nacho, qué triste que haya gente tan mala, tan cobarde y lástima que las artes marciales no están pensadas para poder enfrentarse a siete malnacidos que van con armas que no tienen el menor reparo. Tienen toda la sangre fría del mundo en clavar un puñal y en matar a una persona porque está claro que cuando haces algo así lo normal, lo normal suele ser que acabes con la vida de un ser humano y bueno, pues yo la verdad y con todo mi respeto para la gente de Afganistán, Kabul no sería precisamente uno de los sitios donde yo me iría de vacaciones, igual que Kabul algunos más, digo Kabul porque tú lo nombraste en esta noticia y cuando pasan este tipo de cosas que pueden pasar en cualquier rincón del mundo, que no estoy por echarle mierda comprando la expresión a este lugar ni mucho menos pero que me encantaría que todo este tipo de escoria que hay por ahí pues la metieran en las entre rejas para siempre y que no estuvieran bueno, pues haciendo esta serie de barbaridades que le puede pasar ya no solamente a un artista marcial, le puede pasar a cualquiera pero bueno, le tocó a uno de los nuestros y desgraciadamente pues ha pasado el hombre por un mal trance aunque afortunadamente y como tú bien comentabas dentro de lo malo de la situación está fuera de peligro. Sí, pues eso yo no creo que lo hubiera pasado al siguiente tipo del que vamos a hablar. El titular es de Elas y dice da más miedo que Khabib de jugador de cricket a próxima pesadilla de las MMA y ves la foto y realmente da miedo. Se llama Martin Ford y es un culturista y actor británico compañero de reparto de Batista, Colin Firth, Channing Tatum, Pierce Brosnan entre otros y va a debutar como luchador de MMA. No recuerdo exactamente en qué pelis de MMA ha salido pero vamos es una mala bestia parda, gigante mira una bestia de 2 metros y 140 kilos que ha vivido una historia de transformación asombrosa. Jugador de cricket frustrado a causa de lesiones decidió hacer borrón y cuenta nueva para dedicarse al culturismo. Su tamaño desmesurado también le ha proporcionado varios papeles en el cine y ahora a sus 33 años acaba de engrosar la lista de luchadores de KSW que es Konfrontacja Studwalki competición polaca de artes marciales mixtas desde la que pretende hacerse un nombre y aspirar a cotas mayores que me perdonen todos los polacos por mi pronunciación porque parece está complicado. El camino que ha tenido que recorrer The Nightmare la pesadilla como se le conoce no ha sido fácil ya que el punto de partida fue la frustrante situación al tener que retirarse del cricket joder pues pasar del cricket a las MMA va va madre mía si mira aquí salen las películas en las que ha participado Kickman Final Score Redcon 1 Invicto 4 Boyka Blood Drive y Viking Destiny compartiendo papel con todos los actores que hemos comentado brutal pues miedo da vale o sea lo ves y dices agüita ahora como le va a ir en las MMA pues no lo sé creo si sin sin mucho miedo a equivocarme que va a ser una de esas llamadas al espectáculo ¿no? Sí de hecho de que este tipo va a atraer gente a esa liga claro si no estuviera este tipo nosotros no sabemos ni qué liga era ¿no? Sí bueno yo sí la conozco ¿no? KSV de hecho hizo el evento más multitudinario en toda Europa ¿no? en el estadio de Varsovia fueron aproximadamente 60.000 personas las que acudieron a aquel evento además KSV es muy dada a contratar a este tipo de físicos ¿no? por hecho de hecho tienen a Marius Puchanowski ¿no? el otro polaco ¿no? el considerado el que fuera el hombre más fuerte del mundo que ya tiene también 41 años y que ya mismo se retiraba pero este hombre pues imagínate ¿no? 2 metros 0.4 te olvidabas cuatro deditos y 140 kilos Martin Ford pero oye el otro día es que me hice eco de esta noticia porque ahí donde lo ven parece parece un enanito al lado precisamente del que es el considerado el físico-culturista más alto y más grande del mundo que es Oliver Richards que mide 2 metros 18 y es una bola de músculo estamos hablando de 14 centímetros más de altura y de 20 kilos más de peso 160 kilos que bueno estoy seguro que este tipo si se animara seguro que también le abrirían las puertas de la compañía polaca lo que está claro es que no todo el mundo se atreve yo desde luego no le auguro hombre nos podemos equivocar pero normalmente mucho músculo yo no no recuerdo ¿no? me acuerdo de Bob Zap en los tiempos de Price y me acuerdo de Mario Puchanowski que ambos además se enfrentaron en un combate pues hayan tenido pues mucha suerte ¿no? cuando hay mucho músculo hay que alimentarlos con oxígeno el cardio normalmente se va rápido la lentitud suele ser manifiesta y lógicamente la movilidad y flexibilidad fallan mucho entonces yo hombre no sé cómo de acuerdo estaría la usada con la dieta que debe seguir este hombre también es pues sí también es importante son jeringas con patas la verdad yo podía pelear con John Jones ¿no? yo mejor que no hable de John Jones porque también me han colgado un sanmenito ayer usó declaraciones donde él dice que él nunca en fin que todo era mentira que él nunca consumió doping y cada vez que lo toco y solamente estoy diciendo sus palabras ya automáticamente salta conmigo o sea que eso lo ha dicho tú que yo que junte que no tengo nada que ver no no pero yo lo decía porque John Jones está en peso pesado ¿no? como Daniel Cormier no semi semi pesado ah vale vale siempre tendría que pelear contra Cormier ¿no? sí para estar en pesado ahora mismo tiene que irse a bueno mejor dicho para pelear contra Cormier se tiene que ir a la división superior cosa que muchos le han criticado porque es un peso natural pesado un tipo que se enfrenta en teoría a luchadores que son más pequeños que él y le dicen lo acusan de no querer enfrentarse a los tipos grandes donde dicen que realmente ahí ya no tendría tanto futuro como lo tuvo ¿no? en el peso semi pesado pero bueno en cualquier caso lo que está claro es que ya que me nombras a John Jones estamos hablando de de Martin Ford ¿no? un tipo que da miedo verlo es gigantesco hemos visto incluso algún vídeo golpeando sacos donde se acaba descolgando el saco de el cancamos estaba mal puesto seguro pero lo que está claro es que un luchador de MMA sea quien fuere con unas dimensiones más o menos ¿no? dentro de un orden como le puede pasar a un John Jones de 1 metro 93 yo creo que no le iba a durar ni dos minutos este señor luego había que verlo ¿no? pero yo creo que eso es así pues sí y hablando de John Jones si quieres hablamos de bueno del próximo evento donde va donde va a pelear ¿no? es en el UFC 229 no este ya fue ¿no? será en el 230 o es al final me parece es al final de año lo que pasa que como son tantos el 29 de diciembre yo creo que es que regresa sí para enfrentarse a Alexander Gustafsson correcto UFC 232 Alexander Gustafsson en el Team Mobile Arena de Las Vegas una revancha contra el luchador sueco algunos dicen que le puede haber afectado mucho esta ausencia y hombre Gustafsson sabe que siempre ha ido a remolque y siempre que se enfrentó para el cinturón ni pudo con Cormier ni pudo con John Jones esta es su oportunidad no va a querer dejarla pasar y si John Jones pues va limpio pues no lo sé la verdad es que fue la pelea más difícil de su vida la de John Jones y no sabemos lo que puede suceder yo desde luego soy de los que opino que en un caso de bueno de un resultado que sea muy parejo en cada salto el que siempre va a partir con ventaja es la estrella mediática que indudablemente es el hueso John Bon Jones ¿no? pero es un peleón que vamos a ver en la víspera de fin de año UFC 232 y que está claro que además si nos acordamos de que la pelea con Estelar será la de después hablaremos creo ¿no? la de Crisa y por contra Amanda Nunes ¡buah! yo desde luego ahora mismo hablamos de ello claro que sí pues yo no me la voy a perder está claro y ¿tú crees que es lícito que tras estar 15 años uy 15 años 15 meses suspendido por dar positivo pueda volver directamente peleando por el título? a mí me parece una injusticia yo a lo mejor tendría que ser en ocasiones menos directo o reservarme porque después me pasa lo que me pasa y dicen que si soy un hater y yo no soy un hater yo yo lo que quiero es que las cosas sean ecuánimes para todo el mundo a mí me parece tan mal como como que el Conor McGregor no haya tenido que hacer otra una pelea antes o dos de enfrentarse a Javib o sea es que es efectivamente es que es exactamente lo mismo lo mismo y además en el caso esto porque mira Conor McGregor será todo lo que sea pero de momento a día de hoy nunca dio positivo pero es que John Jones el premio que le dan tras haber reconocido hace poco que ha consumido cocaína y alguien que consume cocaína supongo que es adicto y que lo tiene que consumir habitualmente que ha dado dos positivos ¿vale? que ha tenido altercados con la policía que ha ido bebiendo borracho que dejó en un accidente a una embarazada y salió corriendo y allí la dejó a su suerte hombre que le premien con esto pues esto sinceramente no es culpa de John Jones a cualquiera que le den esta oportunidad pues normal ¿no? es lícito fíjate ahí lo que te digo de que a él le regalan algo y él lo acepte es UFC la que debería de ser más justa y de darle la posibilidad ya que se quedó el título vacante porque Cormier se fue a los pesos pesados que es un peso natural pues a cualquier otro ¿no? pero bueno John Jones por eso le estoy diciendo de que es uno de los que están muy mimados por UFC y desde luego que en caso de un empate el que va a ganar como le hubiera pasado igual que dije a Condor McGregor contra Nuss Magomedos si hubiera habido una igualdad manifiesta siempre va a ser el mediático porque es el que vende y el que interesa tenerlo ahí es muy triste pero esa es la puñetera realidad y en Chris Cyborg contra Amanda ¿quién crees que va a ganar? ¿quién te gustaría que ganara? ¿y cómo crees que se va a disputar el tema? es una pelea que a mí me gusta mucho yo creo que la rival quizás así lo interpreto que más le puede provocar problemas esa es Amanda Nunes a Chris Cyborg ¿quién quiero que gane? quiero que gane Cyborg ¿quién creo? Cyborg pero la gente lo da como que es un combate fácil y fácil para mí no es ninguno hasta que después lo vemos porque es que Amanda Nunes cinturón negro o paisa preta de Brazilian Jiu Jitsu marrón de judo es una máquina en el Muay Thai y también se maneja muy bien en el kickboxing es una luchadora muy completa que además para algunos que dicen de la diferencia de tamaño yo no veo esa diferencia de tamaño es más siempre le cuesta dar el peso y es una pelea yo algunos yo podría dar más porque confío mucho en Cyborg pero yo voy a dar un 60-40 tampoco crees que doy una gran cantidad de diferencia como algunos dan de que le dan casi un 100% un 90% a Cyborg y un 10% por cumplir con la Leona Amanda Nunes y es un peleón yo no sé lo que va a pasar pero bueno las peleas y no crees que pueda afectar que Chris Cyborg tenga que hacer su dieta para bajar de peso y eso pues quieras que no te puede restar fuerza y demás y Amanda no tenga que hacer esa dieta al contrario lo que tendrá que hacer es subir de peso para encontrarse en un punto medio con Chris me imagino hombre la pelea va a ser dentro de la categoría del peso pluma estamos hablando de 145 libras son 65 y los 800 gramos no yo creo que no yo creo que eso si lo hace más o menos bien Chris Cyborg y no debería debería ojo que tampoco lo quiero confirmar al 100% son grandes las dos y no creo que vaya a ser un factor muy determinante y lo que sí que va a ser un factor es la capacidad de cada una dentro de de la jaula a mí esta pelea me gusta tanto o más fíjate lo que te digo que la de John Jones y Gustafson y no es que no me guste esta ni mucho menos pero que va a ser una pelea femenina y además me encanta que así sea porque a pesar de que Dana White siempre dijera que UFC nunca le abriría las puertas a las mujeres y fíjate lo que pasó con Ronda Rousey en el momento que se le abrió la puerta que me encanta que estén ahí encabezando carteleras y me parece algo muy muy bonito que a día de hoy las mujeres hayan demostrado que tienen los mismos méritos a la hora de luchar que los hombres pues sí y yéndonos más más hacia hacia la actualidad el próximo sábado tenemos una UFC Fight Night con Volkan contra Smith puedes decir ahí como decíamos antes fuera de micro las tres estelares principales son las que tienen nombres más sonados las otras pues casi que casi que deben ser pues eso gente subiendo y luchadores me imagino que habrán cogido algún luchador local o algo así ¿no? hombre sí sí es lo que suele pasar sí hay locales ¿no? pero bueno también hay hay otros luchadores ¿no? que son también muy conocidos ¿no? como el caso de Circu Novo o de Patrick Cummings ¿no? pero que son los que tienen la tercera pelea pero a partir de ahí bueno pues tenemos la estelar ¿no? de este hombre que estuvo bueno pues tuvo un altercado en un bar y bueno simplemente por eso lo vendían como que había bueno había sido una barbaridad y no fue para tanto pero bueno en Estados Unidos automáticamente ya le dejaron bueno sin poder trabajar prácticamente y hasta ahora que se va a enfrentar a Anthony Smith es una una pelea un poco cerrada es complicado aventurarse saber quién va a ganar si el suizo o el de Estados Unidos pero bueno yo sabiendo que Özdemir fue un luchador que acabó incluso disputando un cinturón bueno lo vamos a dar al europeo bueno porque además bueno vamos a varer un poco para casa ¿no? queramos o no de aquí de este lado del charco y casi siempre tenemos que hablar de mexicanos de brasileños de gente de Estados Unidos que son los que acaban pues estando ahí ¿no? ocupando portadas ¿no? y vamos a ver si poquito a poco vamos arrastrando hacia Europa mayores títulos y mayores éxitos ¿no? entonces una pelea que bueno creo y no por mucho si antes damos 60-40 para Amanda contra Nunes aquí voy a dar un 55-45 a favor de Özdemir y ya veremos qué es lo que pasa mira en esta pelea son perfiles bastante bastante parejos en algunos aspectos pero sin embargo Volkan por ejemplo tiene 15 victorias y no sé si son dos empates o dos derrotas es un 15-2-0 y que entiendo que serían como la quiniela ¿no? 1-2-2 ¿no? y Anthony Smith tiene el doble vamos tiene tres veces más peleas o sea tiene o sea es un 15-2 frente a un 30-13 claro y claro dices tiene el doble de pelea o sea tiene el doble de victorias pero tiene tantas derrotas como peleas profesionales tiene Volkan ¿no? entonces no sé tú que tú que piensas experiencia o victorias ¿no? es que aquí de verdad sinceramente es tirar un poco la moneda al aire porque hay que tener en cuenta que la última son solamente dos derrotas de Ozdemir pero es que la última fue precisamente ante Daniel Cormier en UFC 220 por el campeonato del peso semipesado entonces bueno la anterior y la otra la única más que tuvo fue en Bellator 115 ya en el 2014 yo creo que es un buen luchador quizás tengamos que verle algo más es verdad que el otro ha peleado mucho más pero está hablando de que este se ha llevado por delante a hombres como Jimmy Manuwa por ejemplo o Vincent Prue o a Misha Cirkunov por lo tanto yo creo que para mí al menos es el favorito y creo que es el que puede ganar esta pelea y de Johnson contra Arten Lobo ¿qué me dices? hombre yo aquí tengo bastante menos dudas Arten Lobo para mí yo creo que está un poco en UFC por el poder que tiene su grandísimo amigo Condor McGregor ¿vale? pero Michael de Menas Johnson hombre es un luchadorazo increíble que hizo bueno al menos en el primer minuto de combate pues bueno hizo tambalearse entre comillas sí que es verdad que le conectó algún golpe al mismísimo Khabib Nurmagomedov ya digo Khabib que es lo correcto porque todos hemos pecado de decir Khabib y alguna que otra vez se nos escapará así que voy a intentar decirlo correctamente pero se ha ganado el derecho a que le llamemos correctamente por su nombre de sobra de sobra se ha ganado muchos derechos y tiene ahora muchas oportunidades ahí que está barajando y la verdad es que bueno le ha ido muy bien pero bueno Arten Lobov el martillo ruso ¿qué quieres que te diga? no es santo de mi devoción no le quito mérito fue un luchador que vino del Ultimate Fighter ¿vale? de ese concurso de ese reality y no yo pienso que Michael Johnson ganará la pelea de mil y una formas lo veo más completo y hombre debe de tener cuidado ¿no? desde luego ¿no? porque golpea duro Arten Lobov ¿no? pero bueno yo veo mucho más dinámico mucho más rápido cabecea bastante bien tiene un muy buen bolseo y oye y tampoco es manco y golpea con mucha contundencia el norteamericano y desde luego que tengo bastante más claro que va a ser el que gane este combate bueno pues si lo tienes tan claro ahí lo dejamos y Cirkunov contra Cummins wow esta sí que Cummins tiene una foto aquí con un rollito de levantador de pesas de circo que sí de siempre de siempre súper súper interesante ese es su look habitual le falta el bañador de leopardo este así que enganchado solo a un hombro y que le disparen esa bola ¿no? del cañón ¿no? parece un hombre de circo del año 1910 aproximadamente si tienes ese rollito retro pero retro de la época de Charlot más o menos aproximadamente esta pelea Nacho aquí no me pregunte es verdad es que eso es magaleche perdona que te diga esta pelea muy igualada aquí puede pasar de todo eso te iba a decir tienen un 13-4 contra un 10-4 un 46% de KO contra un 40% de KO 38% de sumisión contra 20% de sumisión 15% por decisión contra un 40% de decisión pesan lo mismo miden lo mismo yo Patrick Kumi es un guerrero es un tipo que aguanta bastante pero venga vamos a dársela por poquito al europeo al de Latvia que no sé me da la sensación lo veo más fornido tampoco es que sea mucho más pero bueno sabiendo que la gente del norte de Europa pasó un tipo duro venga pero ya te digo por utilizar un un argumento entiendo que muy flojo y que y que con poca base pero es una pelada esta sí que es cerrada esta de las que nadie sabe lo que va a pasar así que bueno que sea lo que Dios quiera y que al menos esta es la que nos jode la quiniela y esa esta exactamente esta es la que por alguna razón u otra se puede decantar hacia cualquiera de los dos lados y bueno venga vamos a tirar para Europa yo creo que sí que puede ser Misha Circu Nobel que que al final se lleve el gato al agua hombre es más joven vamos a pensar que es 6 años más joven y además está 3 puestos más adelantado en el ranking lo cual siendo el ranking de UFC tampoco significa nada lo mismo mañana pelea por el título así que hemos visto a conor McGregor el primero sin pelear en dos años así que fíjate tú la fiabilidad que puede tener es más te voy a decir una cosa yo solicité porque ese ranking lo hacen los medios de comunicación formar parte porque quería aportar algo de cordura y es que ni me han contestado entonces entiendo que es que no ponen no pueden poner a cualquiera tienen que poner los medios afines y los que pues realmente cumplen las órdenes de la dirección de UFC y ya está la campana y se ha acabado como decía en el 1-2-3 sí, sí pues vamos a saltar ya de UFC y nos vamos directamente a Combate Américas porque mañana tenemos mañana viernes 26 de octubre tenemos combatazo tenemos estreno de Enrique Marín Wasabi en Combate Américas contra Marco La Roca El Pidio en el complejo Nissan de Gimnasia que esto está me imagino que en Guadalajara México ya que el combate se llama lo llaman la batalla de Guadalajara pero vamos es ya deducción deducción propia nos encontramos con un Marco Antonio El Pidio La Roca que me imagino que en su zona pues será conocido con un palmarés de 7-2-1 y Enrique que tiene un 11-5-0 Bueno no sé dónde sacaste el dato yo al menos a mí en Sherdo lo que me aparece 6 victorias 3 derrotas y un empate ¿vale? a mí en principio me parece además tú mismo lo apuntabas yo lo he sacado de la página de la página principal de combate américa le han dado una victoria más que era derrota ¿no? sí bueno pues puede ser que sea esa victoria sea real tú sabes que a veces Sherdo no pues no se ha cuenta o si o cuando quieres enviar yo que sé alguna pelea que está a tu favor incluso en contra te exigen vídeos que le envíes la cartelera en fin para que la gente no engorde los récords me parece bien por cierto pero también me parecería mejor que estuvieran pendientes de todos los combates porque muchas veces vemos récord incompleto y en este caso puede estar mal este dato que yo mismo estoy dando así que a priori bueno este luchador en combate a América desde que está lleva un parcial de dos derrotas y de dos de dos victorias ambas han sido además por decisión una de ellas dividida por cierto yo veo un rival muy asequible para el español para Enrique y bueno creo que podría ser su debut en combate a América pues por la puerta grande y bueno y empezar a ir acumulando cada vez mejores saltos mejores pasos y a partir de ahí pues quién sabe si empezar a acercarse a disputar un cinturón que hombre en combate a América no es el roster de UFC ni mucho menos y siempre es mucho más sencillo acercarte a esa posibilidad yo creo que yo creo que sí que va va a tener un buen comienzo y esperemos que sea el comienzo de algo grande a mí la verdad que bueno me está gustando mucho que combate a América se haya contado con tantos españoles todos sabemos que quieren traer el evento a España aunque también sabemos que se pueden pegar un hostiado de público tremendo por lo generosos que somos los españoles con los eventos que se hacen aquí aunque bueno a lo mejor siendo combate a América la cosa cambia y y y se llena no sabemos si lo hacen en Canarias es más factible que se vaya a llenar que si lo hacen en la península todo también hay que yo creo Nacho creo que una cosa que no te dije el otro día cuando hablamos precisamente de este tema es que yo que he sido yo no solamente acreditado sino a mí me pagaron el viaje los de combate a América a Cancún siendo en España y hablando con combate a América no me extrañaría nada que para promover el evento nos llevaran a los medios principales a los que nos dedicamos que somos muy poquitos en cuerpo y alma a este deporte y claro eso desde luego haría pues algo muy importante que sería que todo el público porque realmente todo el público que existe en España nos sigue a nosotros los que somos los medios de aquí aunque yo me dedique más al tema de la élite al internacional y claro cuando tocan momentos como en este caso donde hay españoles por supuesto que están en internacional pues vamos a decirlo evidentemente y eso si así no funciona vi tú que realmente aquí en España tenemos un grave problema y a pesar de que ya esté la televisión colaborando para que esto se conozca de que realmente aquí solamente nos van a interesar los más gregos los Nurmagomedov los Jon Jon y los Cormier porque si no apoyamos a los nuestros ya me diría esto a mí a quién a quién vamos a apoyar pero bueno sería una yo creo que un examen a pasar por la afición española y a partir de ahí pues tener un poco claro cuál es el punto en el que se encuentra realmente esta afición y si realmente solamente le interesan los eventos de UFC y poco más porque yo creo que casi ni los de Velador y qué es lo que acaban haciendo con respecto a nuestros representantes sí pues mira tengo una tengo una pequeña crónica o pequeño resumen pequeña previa de una página web que no conocía que se llama esmundomma.com y nos la hace o sea o se la robamos a Aitor Ulacia Egaña de 24 años de Mutricu de País Vasco vale así que pues nos deja bien bien descrito el evento que vamos a poder ver mañana así que tomo prestado sus palabras y os las transmito dice así Combate Américas anunció hoy una pelea adicional de peso gallo 61 kilos entre Marcelo Pitbull Rojo 14-5 contra la estrella invicta Jessie Strader 3-0 para su debut en MMA en el evento de Guadalajara Jalisco en vivo en español por Univision Deportes el viernes 26 de octubre nos dice las horas allí en Estados Unidos pero vamos aquí me imagino que será de madrugada repleto de estrellas el evento en vivo desde el complejo Nissan de Gimnasia estará encabezado por un enfrentamiento de peso ligero de 70 kilos previamente anunciado entre el artista del CAO Marco Antonio La Roca Alpirio 721 aquí vuelven a decir 721 y el pionero español de las MMA Enrique Guasabi Marín perdona que te interrumpa porque sé que está en el final del segundo párrafo eso realmente no es una crónica ni es un artículo eso es el correo que Combate América nos ha enviado a los medios de comunicación pegado copiado y pegado no hay más y bueno ya habla de los años de edad a continuación que está luchando fuera de Córdoba Argentina Rojo ha conseguido en fin síguelo pero para que sepa que simplemente no era un artículo es el correo electrónico que manda Combate América a los medios de comunicación perfecto pues les daré un tirón de orejas porque a mí no me lo han mandado a sus 30 años de edad a sus 30 años de edad y luchador fuera de Córdoba Argentina Rojo ha conseguido un asombroso récord de 14 victorias a lo largo de su carrera 12 de las cuales han sido a través de CAO técnico o sumisión y fue semifinalista en 2017 en la Copa Combate el 20 de abril en el inicio de su última pelea en Combate Estrellas 2 Rojo marcó un CAO durante el primer round a los 2 minutos 34 sobre Fabián Galván con un golpe en la cabeza Jesse Strader de 27 años de edad de Lancaster California es un feroz delantero que hizo su debut profesional por decisión unánime sobre Nate Diaz protegido de José Aguayo en Combate Américas Estados Unidos contra México en Sacramento California el 11 de mayo bueno pues se tiene que se tiene que cuidar Wasabi ¿no? porque su su rival lo llaman el artista del CAO ¿no? se está refiriendo pero no se está refiriendo a ver a Elpidio Marcantanio Marcantanio Elpidio ah bien vale vale sí sí yo bueno es que entiendo que Combate América lo venda como un noqueador pero realmente sus últimas cuatro peleas han sido decisión entre unánime dividida tanto en perder como en ganar no no veo hombre yo os digo que no golpe fuerte ¿no? todo el mundo que pega un buen puñetazo pues lo da con contundencia ¿no? pero de ahí a ser noqueador no todo el mundo lo es y yo no lo veo que sea o que al menos destaque por esa faceta de golpeador que acaba durmiendo ¿no? pero sí bueno vamos a ver hasta luego que siempre esperemos esperemos que sea un golpeador que acaba durmiendo ¿vale? vamos a dejarla ahí eso sí esperemos que sea un golpeador que acabe durmiendo que no es lo mismo estar dormido que durmiendo porque no es lo mismo estar jodido que jodiendo que gran enseñanza de Camilo José Cela y con esta reflexión vamos a ir acabando ya el programa de hoy porque se nos ha ido la flapa otra vez y vamos casi por 50 minutos de programa la culpa es tuya porque yo te he respondido concretamente a lo que ibas diciendo así que después no tienes toda la razón del mundo bueno chicos pues espero que hayáis pasado un buen rato oyendo hablar de MMA que hayamos comentado cosas diferentes a las de los otros programas de nuestros amigos que también hacen programas como son MMA Adictos por ejemplo o bueno tú no estás sacando tu programa ahora tampoco no lo único que hice fue la narración de UFC 229 e hice un un previo un directo en YouTube y la verdad es que lo hago de otro modo porque es que yo te digo no se puede estar en misa y repicando y bueno ahí vamos tirando como buenamente podemos después me pego hasta las 7 de la mañana leyendo artículos y contrastándolo y dando noticias y al final durante el día pues hay que dormir un poquito si queremos estar bien pues sí tienes toda la razón del mundo así que pues nada chicos con esto nos vamos ya despidiendo no sin antes recordaros que si os hace falta algo de material pues ya sabéis como siempre pasaros por dragon.es y le echáis un vistacito a lo que tenemos y si ya no tenemos lo que os hace falta entonces ya si os vais a la competencia pero si no lo primero echar un vistazo que tenemos gran cantidad de material de gran calidad y a muy buen precio y ya sabes que si eres miembro de la comunidad dragon además vas a tener un 15% de descuento en el material y los gastos de envío gratis y la revista en papel en digital etcétera 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 y si tienes una tienda o un gimnasio pues puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores y te sacaremos en la revista mensualmente te enviaremos unas cuantas a tu negocio para que lo veas y te mencionaremos todos los días en el programa como hacemos con spaceboxing.com de Dani Romero con el gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas Madrid con el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso Ryukempo Asociación con nuestro programa hermano MMA Adictos con el maestro internacional Joaquín Valera de Hanminjo Habkido en Valencia y Castellón con Ángel Ruiz Jim en Las Rosas Madrid con la escuela Busido en Montrove Oleiros en el centro deportivo Bugen Kidojo en Junko Toledo y con Tauacupuntura.es en Castellón de la Plana Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web suscribirte comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon que es lo que yo personalmente más te recomiendo Ya sabes si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos pero compártelo ponnos 5 estrellas en iTunes ponnos un like en iVoox si nos oyes en Spotify ponnos un corazoncito verde de esos que tienen y por supuesto mándanos un comentario sea donde sea que lo vamos a leer porque ya sabes que los comentarios nos ayudan a posicionar mejor el programa nos ayudan a conocer vuestros gustos mejor y por supuesto nos ayudan día a día a mejorarlo y ya sabes si eres de los que nos oyes en Sporty Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol haz que corra la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita y así más hasta mañana guerreros GAMBARU 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 ya sé confort GAMBARU 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 ¡SÍ, Maestro! Gracias.